Ser viuda o viudo en México es sinónimo de atraer problemas sociales, psicológicos y jurídicos. Así lo revela una investigación realizada por investigadores de la Universidad de Guadalajara que evidencian que solo un 29% de las mujeres viudas tienen acceso a pensiones o jubilaciones en México, la mayoría por su propia pensión de la vida laboral y un porcentaje menor por la pensión de sus cónyuges difuntos. El panorama no es distinto para los hombres viudos. A ellos se les niega la posibilidad de acceder a pensión por viudés por el supuesto de que ellos necesariamente son productivos económicamente, convirtiendo esto en un acto de doble discriminación. Mientras que para las mujeres viudas que también trabajan, por un reglamento anómalo del Issste deben decidir si se quedan con su salario o si acceden a la pensión por viudés, como detalla el investigador del Centro Universitario de Tonelá, Eric Eduardo López. Llega el marido, dice, oye, falleció mi esposa, y le van a decir, oye, ¿tú estás incapacitado? Oye, ¿tú tienes esta lesión? Dependiese económicamente de ella, y si no se ha dado así, entonces no hay pensión de viudés. La situación es que no es la afectación directa hacia el hombre. Se ve porque es el inmediato el que se siente rechazado por una pensión de viudés, pero realmente a quien estamos discriminando es a la mujer que con su día a día no pudo ni siquiera garantizar a su núcleo familiar de una pensión. Y quiero que identificamos también otro tipo de situaciones. Tenemos vulneraciones a nuestros derechos en reglamentos. Afortunadamente nuestras leyes son muy claras, pero, por ejemplo, el Issste, si una mujer está trabajando y queda viuda, le va a decir, oye, ¿sabes qué? El reglamento para el otorgamiento de prestaciones, en específico de pensiones, te dice en su artículo 12 que no puede ser compatible el trabajo remunerado con una pensión de viudés. Estos son solo algunos panoramas de la situación jurídica de los viudos, sin contar con los casos de personas que tenían más de una familia o de los trabajadores que siempre estuvieron en la informalidad y que son orillados a buscar el asistencialismo al enviudar. Pero los viudos se enfrentan a la exclusión social, sobre todo las mujeres, que por cierto son el 77% de viudos en todo el mundo. A ellas les afecta la ola de discriminación social y hasta familiar. Se les cuestionan sus derechos como la libertad a rehacer su vida y prácticamente viven el duelo en el abandono de la familia política, mientras que los hombres son acompañados por familiares y asistidos en el proceso de la pérdida del cónyuge. Y eso pasa en México, porque si hablamos de otras latitudes, nos encontramos panoramas que rayan en lo inverosímil, como las mujeres de la India que son obligadas a vestir para siempre el color del luto y olvidarse de su personalidad. Señal informativa, Celia Niño.